¡Hola a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al segundo vídeo de las curiosidades de la saga de Predator. Hoy vamos a hablar de todas las curiosidades que encontramos en la segunda película en Predator 2, protagonizada por Danny Glover en vez de Schwarzenegger, aunque sabremos por qué durante estas curiosidades. Antes vamos con los saludos para el vídeo de hoy. Y hechos los saludos pues nada más, vamos con las curiosidades de Predator 2. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! El rodaje de la escena del callejón fue muy problemático para los cineastas, debido a la mala vecindad. El callejón estaba lleno de basura, la mayor parte de la cual se usó en la película, y estaba plagado de ratas gigantes. Los residentes locales, enfadados por el ruido creado por el equipo de filmación, arrojaban botellas y bolsas de papel llenas de mierda desde las ventanas al equipo en el callejón de abajo. Lo peor de todo es que el equipo de filmación encontró un cadáver escondido entre la basura. Los lugares más horribles en los que he tenido que filmar fueron los callejones del centro de Los Ángeles, comentó Shane Mahan. Y Predator 2 se rodó en muchos de esos callejones repugnantes. Eran sucios, deprimentes y asquerosos. Con gente meando en las paredes, estaríamos arreglando algo. Y había ratas. Estábamos limpiando alguna cosa y salían ratas por todos sitios. Varios de los miembros del grupo de caza fueron interpretados por jugadores de Los Ángeles Lakers. Danny Glover era un gran admirador, y cuando la producción necesitó de varias personas muy altas para interpretar a los Predators de fondo, se les pidió que les ayudaran. Las pandillas de voodoo jamaicanas que se ven en la película se basaron en pandillas reales que aterrorizaban a la ciudad de Nueva York y Kansas City a mediados y finales de la década de los 80. Arnold Schwarzenegger dijo que no a Predator debido a una disputa por el dinero. Según el productor John Davis, eran más de 250.000 dólares adicionales que el estudio se negó a pagarle. Además había otro motivo, pero lo comentaremos más adelante. Con más tiempo que el Predator original, Stan Winston, Stephen Hopkins y Lawrence Paul propusieron ideas y diseños con armas más exóticas, como la lanza retráctil, las pinzas desmontables, el disco de lanzamiento, la red, etc. para que las pueda usar el Predator, y así diferenciarse de la película anterior. El arma de la lanza que se utilizó en la película desapareció y se denunció como robada una vez terminado el rodaje. Stephen Hopkins recibió la tarea de dirigir Predator 2 después de impresionar enormemente al estudio dirigiendo Pesadilla en Elmer Street, The Dream Child, del 89. Le habían dado tan solo 4 semanas para rodar y otras 4 para editar la película. Esto significó que tuvo que rodar en un escenario mientras el equipo preparaba otro, lo que les permitió rodar casi continuamente. Aunque esto lo comentamos en el vídeo anterior de curiosidades, contémoslo también aquí. En una historia de fondo se explica la ausencia de Dutch, el héroe de la primera película, en esta secuela. Keyes se enteró del encuentro de Dutch con el Predator y lo rastreó hasta un hospital. Dutch estaba siendo tratado por la enfermedad por radiación, que se cree que es el resultado de la exposición al dispositivo de autodestrucción del Predator. Después de escuchar el relato de los eventos de Dutch, Keyes y el equipo de Ulf fueron enviados a la jungla para investigar y estudiaron el sitio donde el Predator detonó el dispositivo. Encontraron evidencia del lanzamiento de una nave espacial en la jungla y la nave del Predator fallecido había regresado automáticamente al mundo natal del Predator. Dutch escapó del hospital y desapareció, y Keyes creyó que todavía estaba vivo. Kevin Peter Hall había estudiado las danzas tribales africanas para poder asimilar la sensación y la flexibilidad del Predator y así darle más personalidad. Después de que le corten la parte inferior del brazo izquierdo, el doble de brazo R. David Smith interpretó al Predator City Hunter en escenarios mucho más abiertos. La escena del ataque al metro se adaptó directamente de la primera serie de cómics de Predator. Los productores pensaron que esa escena era genial y querían tenerla en la película. La película fue recortada más de 20 veces según Stephen Hopkins debido a las tomas gráficas de cuerpos mutilados y decapitaciones del Predator. La película recibió inicialmente una calificación NC-17. Además, fue la primera película en recibir esta calificación cuando se instauró en USA antes de ser recortada. Rubén Blades estaba dando una entrevista televisiva en vivo en God Born in America desde el plató de esta película. Durante la entrevista, Stephen Hopkins caminó frente a la cámara y ordenó a Blades que volviera a trabajar en voz alta. El incidente fue tan vergonzoso que Blades y Hopkins hicieron otra entrevista unos días después para pedir perdón. Se requirieron respiradores durante la secuencia del matadero debido a los escombros y productos químicos que se habían llenado dentro del set. La tarifa de John McTiernan después de Jungla de Cristal fue de 2 millones. Por eso se negó a dirigir esta película, porque los ejecutivos querían mantener el presupuesto igual que el de la primera. La historia original de la película debía haber tenido lugar en la ciudad de Nueva York, pero Jim Thomas y John Thomas, los guionistas, lo cambiaron rápidamente a Los Ángeles debido a preocupaciones presupuestarias. La escena en la que el depredador levanta el cráneo durante la tormenta eléctrica debía haber tenido lugar en lo alto del edificio Chrysler. El Pidia Carrillo, quien interpretó a Ana en la primera película, tiene su nombre en los créditos de esta secuela, pero no se la ve en la película, ¿verdad? Bueno, si miras cuidadosamente durante la escena dentro de la sede móvil de Peter Keyes, la verás. Cuando Keyes describe cómo la criatura activó un dispositivo de autodestrucción en la primera película original, puedes ver brevemente a Ana en una de las pantallas de vídeo. Carrillo filmó una escena de interrogatorio en la que habla con la cámara y describe los eventos de la primera película, pero esa escena fue totalmente eliminada en esta secuela. El traje de Elder Predator se hizo a partir del traje Jungle Hunter original de la primera película, con diferentes piezas de armadura aplicadas. La cabeza del anciano también se recicló del autuendo del Jungle Hunter y se modificó con aparatos de látex de espuma para alterar su apariencia. Según el artista de efectos especiales, Shane Mahan, cambiaron un poco la estructura y el aspecto y le rompieron un colmillo para que parezca más viejo. The Elder Predator fue interpretado por un Kevin Peter Hall que no estaba acreditado, que interpreta al City Hunter Predator en esta película y al Jungle Hunter Predator en la primera. Se dice que el rey Willy practica el vudú, pero el vudú no se practica comúnmente en Jamaica y en realidad proviene de Haití. El rey Willy es más probablemente un rastafari, que es una religión común en Jamaica y eso explicaría sus rastas y el hecho de que llama a Harrigan Babilonia, un término rastafari para el sistema de justicia que ven como opresivo y corrupto. Algunos de los sonidos del Predator fueron reciclados de la película Fremors. Según los guionistas, Jim Thomas y John Thomas no se había planeado una secuela de Predator y tuvieron que esperar para ver el éxito de la serie de cómics que lanzaron tras la primera película. Después de que la serie fuera un éxito, el productor Joel Silver finalmente pudo convencer a Fox para que se hiciera la secuela, que inmediatamente recibió luz verde. En Arma Letal, Danny Glover y Stephen Hagan interpretaron a los buenos y Garibushi interpretó a uno de los principales antagonistas. En Predator 2, Glover, Kahan y Bushi interpretan a los buenos. Al igual que en Predator, se hicieron dos monos completos para filmar junto con una cabeza articulada de héroe y una cabeza de acrobacia estática. También se construyó un busto animatrónico especial, cuya cabeza era capaz de una mayor variedad de movimientos muy finos para usar en primeros planos donde se ve al Predator hablando. La biomáscara del City Hunter Predator se rediseñó para que fuera más angular y de color bronce, mientras que la armadura de los Predators presentaba patrones más estriados y se coloreaba para combinar con la nueva máscara. En particular, las piezas de armadura del City Hunter Predator se fabricaron por separado y se usaron en el traje, a diferencia de la armadura de la primera película, que en gran parte se había moldeado como parte del propio traje debido a limitaciones de tiempo. Numerosas armas que habían sido concebidas para la primera película, pero que finalmente fueron cortadas, resucitaron para el City Hunter Predator, incluida el Speargun y el Combi-Stick. Las nuevas armas estaban unidas a la armadura de estas criaturas cuando no estaban en uso. El disco se sostenía en el muslo derecho y el net gun colocado en la pantorrilla derecha, junto con el Speargun que estaba alojado en el guantelet izquierdo. Los Predators que se ven en la nave hacen una aparición especial en el divertido vídeo detrás de las escenas de Danny Glover's Predators Dance Party. El hecho de que el Predator City Hunter devolviera el collar de Danny en el cementerio podría ser una prueba de que la criatura lo respeta, aunque también podría haber sido un medio para burlarse o intimidar a Harrigan, ya que estaba en el cementerio. John Lithgow fue la primera opción de Stephen Hopkins para Peter Keyes, pero Joel Silver presionó por Gary Bussie en su lugar al estudio. La secuencia del matadero tardó unos cuatro días en rodarse y fue extremadamente difícil, según Stephen Hopkins debido a la cantidad de agua utilizada y la iluminación que tenía esa secuencia. Keyes es el primer personaje en usar la palabra Predator o Depredador para referirse a la criatura en la pantalla, cuando dice hemos preparado una trampa para este depredador. Isabel también usa la palabra Depredadores en Predators del año 2010, pero la usa para referirse a los personajes humanos de la película y no a las criaturas. No fue hasta The Predator en el 2018 que la criatura en sí misma se conoce como Predator otra vez. La breve escena con la partida de caza fue la más cara de hacer de toda la película. El equipo de efectos de Stan Winston tuvo que construir nuevos trajes de Predator únicos y adicionales sólo para unos minutos de tiempo en pantalla. Fue la primera película que hizo Garibushi después de su accidente de moto, que casi le cuesta la vida. En un momento, cuando habla con Predator, Harrigan comienza a citar la línea de Dutch de la primera película Eres un hijo de puta feo. Sin embargo, el Predator City Hunter le coge del cuello antes de que pueda terminar la frase y la completa él mismo. Esto implica que el Predator City Hunter había escuchado la palabra antes o simplemente predijo lo que Harrigan iba a decir, o de alguna manera había adquirido el conocimiento de las hazañas del Predator Jungle Hunter. Es posible que lo haya aprendido de su enfrentamiento con Jerry, quien lo llamó hijo de puta antes de morir. La novelización de la película explica que la biomáscara de Jungle Hunter registró todo lo que sucedió en Valverde y lo transmitió a su nave, y que luego regresó a casa con esta información después de la muerte de ese Predator. Aunque el Jungle Hunter en realidad no llevaba su máscara en el momento en el que Dutch dice la frase, estaba tirado en el suelo cerca y todavía podría haber estado grabando. En Aliens vs Predator Requiem se confirma que las biomáscaras pueden registrar datos que se envían al mundo natal del Predator, donde pueden ser evaluados por otros Predators. Bill Paxton, el actor que interpretó a Jerry Lambert, ha protagonizado las franquicias de las series Predator y Alien. Además de Predator 2, también interpretó al soldado Hudson en Aliens, la primera secuela de la franquicia de Alien. En un momento dado, se acercó a Patrick Swikes para protagonizar la película, pero no pudo porque resultó herido durante el rodaje de Roadhouse. El Predator, el del Hunter, tiene un trozo de tela verde oliva con un parche en su antebrazo derecho. El parche es para la Segunda División de Infantería del Ejército de Estados Unidos. La Segunda División de Infantería estuvo involucrada en algunos de los peores combates de la Guerra de Corea, especialmente durante la ofensiva de invierno de China. Si este depredador mató a un soldado estadounidense durante la Guerra de Corea, eso implicaría que los depredadores no se sienten atraídos estrictamente por el calor y el conflicto, aunque durante el verano se sabe que Corea del Sur es calurosa y húmeda. Otra curiosidad que vimos en la película anterior, aunque también sirve para esta, Henry Kinsey, quien interpreta al Scorpio asesinado, también tuvo un papel no acreditado como guerrillero en la primera película. El Plasma Caster de Greyback es único en el sentido de que el puntero láser está integrado en el arma en sí, en lugar de estar montado en la biomáscara del Predator. En la Predator original, cuando la cámara se desplace hacia la vista del hat del Predator, las voces humanas son audibles con un tono alto, pero en Predator 2 las voces humanas son audibles con un tono bajo. Sin embargo, también se revela que el Predator tiene varios visores a su disposición, por lo que esto también puede afectar la forma en la que puede grabar los sonidos. A John McTiernan ya sabéis que se le ofreció la oportunidad de dirigir. Otro de los motivos por los que rechazó dirigir esta película fue para trabajar en The Hunt for the Red October. Además del City Hunter y el Elder Greyback, los depredadores del grupo de caza de los Ángeles consistían en Boar, Boz, Guardian, Hippie, Ram, Scout, Snake y Stalker. La pistola de chispa de hélice utilizada en Predator 2 era una réplica sin disparar disponible comercialmente del fabricante español Denix, fabricada en metal fundido y madera dura. El muelle real de michelet externo y el fiador de grifo completo eran puramente decorativos, ya que la réplica utilizaba el mismo mecanismo interno de fuego seco que los otros modelos Denix. Según los informes, fue personalizado para la película por Keystone Arsenal Replicas. Las modificaciones parecen estar limitadas a la eliminación de la placa lateral fundida a presión original y la fabricación del reemplazo de chapa metálica grabada de gran tamaño. La canción Predator de Ace Cube utiliza una muestra en el diálogo de los líderes de pandillas jamaicanas con el personaje de Danny Glover. El metrorail de Los Ángeles, que tiene una gran escena, comenzó a operar el 14 de julio del 90. La película se estrenó el 21 de noviembre de ese mismo año, mostrando el nuevo sistema ferroviario. Los hechos de la película ocurrieron en 1997, mismo año donde ocurren los hechos de Lost in Space y Robocop. En la novela, el Elder Predator se llama Greyback. Los depredadores del grupo de caza, sin incluir al cazador de la ciudad, a menudo se denominan colectivamente los depredadores perdidos, porque los trajes utilizados para representarlos en la película se perdieron literalmente después de que se completó la producción. El Pidia Carrillo y Kevin Peter Hall son la única actriz y actor de la primera película que aparecen en esta. Además del parche comentado antes, entre los trofeos de Greyback hay una espada y placas de identificación. Los sensores y el equipo que Keyes y su personal utilizan para monitorear en el matadero eran, en su mayoría, equipos de producción de cine y televisiones reales. Stephen Hopkins dijo que Arnold Schwarzenegger rechazó el papel secundario no porque no le gustara el guión, se negó porque no quería posponer el rodaje de Kindergarten Cop, poli de guardería, que comenzó a filmarse en octubre. Hopkins dijo que estaba aliviado porque si Arnold estaba finalmente a bordo, habrían sido necesarias reescrituras masivas del guión. Sin embargo, Arnold tiene otro concepto, otra forma de ver las cosas y lo veremos después. Originalmente había una subtrama mucho mayor con respecto al embarazo de Leona. La escena en la que Harrigan se encuentra con Jerry en un bar para discutir sobre Keyes, fue originalmente parte de una escena más larga en la que los oficiales celebran el cumpleaños de Leona allí. Su esposo Rick fue presentado durante esta secuencia, aunque ninguno de ellos sabía que Leona estaba embarazada en ese momento. Antes de hablar con Jerry, Harrigan charla brevemente con Leona, quien revela que falta uno de los cuerpos de la masacre al comienzo de la película, probablemente el cadáver que cuelga del techo que se ve arrastrando el City Hunter. Toda la escena se redujo a solo una conversación entre Harrigan y Jerry en la versión final de la película, aunque esta escena se puede leer en la novilización. No está claro si el grupo de caza representaba un clan completo, muy pequeño eso sí, o si eran simplemente unos pocos individuos de un clan mucho más grande, pero que operaban en una caza colectiva. La música que suena mientras Mac lloraba a Blaine en la película anterior, se reproduce cuando Mike visita la tumba de Danny antes de encontrar el collar. La trama se masa en gran medida en el primer cómic de Predator con Cretel Jungle, que también trasladó la acción a una ciudad importante durante una ola de calor. Nueva York, originalmente pensado como escenario de la película antes de cambiarse a Los Ángeles. Los protagonistas eran un oficial de policía y destacados funcionarios del gobierno que intentaban descubrir la existencia de los depredadores y adquirir su tecnología. En el cómic ese funcionario era General Phillips de la primera película y el personaje principal era el hermano del personaje de Arnold Schwarzenegger. Originalmente el Predator en la película original nunca recibió nombre y simplemente se le conocía como Depredator, sin embargo en el videojuego Predator con Craig Jungle, las dos criaturas aparecieron como máscaras alternativas para el personaje del jugador, bajo los nombres Jungle Hunter Centroamérica y City Hunter Los Ángeles. En la novela, Harrigan no mata al depredador, sino que lo hiere gravemente con el disco, momento en el que llegan el depredador mayor y otros cazadores, momento en el que el City Hunter permite voluntariamente que el Predator mayor lo decapite. En la novelización de Predator 2, la escena en la que City Hunter escala el edificio con el cráneo y la columna vertebral de Jerry y eleva su conviestica al cielo atrayendo un rayo, ocurre mucho antes y el cráneo en su mano en ese momento era de Danny y no de Jerry. El estudio siguió presionando para que Steven Seagal fuera el protagonista, a lo que Stephen Hopkins se negó. Seagal se pasó a otra película de temática jamaicana, Market for Death. El tiroteo en el este de Los Ángeles se filmó en tres largos días, con la excepción del interior del edificio que se filmó dentro de los estudios de Fox. El VHS de pantalla ancha lanzado en el Reino Unido en abril de 1998 tenía una relación de aspecto muy inusual de 2.05-1. A pesar de que la película estaba destinada a estar en 1.85-1. Este fue el único lanzamiento de la película que se hizo en esta proporción. El City Hunter parece ser un poco más alto que el Predator de la primera película. En el comentario de la película se afirma que este mide 8 pies de altura. En la novelización de Predator 2, Keyes menciona el físico olímpico de Dutch. Este es probablemente un guiño humorístico a Schwarzenegger, quien ganó la competencia de culturismo Mr. Olimpia siete veces antes de convertirse en actor. Cuando el Predator está tratando sus heridas en el baño del apartamento, Alex Trebek, el presentador de Geopardy, se puede escuchar dando la respuesta del peligro final. Benengaria, que nunca puso un pie en Inglaterra. ¿Fue su reina durante 8 años después de casarse con este rey de Chipre? La pregunta, en caso de que esté interesado, es ¿Quién es Frichard? La cerradura de chispa que el depredador anciano le da a Harrigan es una cerradura miquelet. El Predator City Hunter ni siquiera intenta volver a ponerse su biomáscara después de que Harrigan se la quita en el matadero. El depredador no lo eliminó intencionalmente por algún sentido de honor, y la ventaja tecnológica que proporcionó habría ayudado enormemente a esta criatura. El depredador, aparentemente, también tiene problemas para respirar sin él, y usa una máscara de mano para ayudar en este sentido. La novela intenta explicar este descuido, diciendo que la máscara se perdió por un desagüe cuando el depredador arroja a Harrigan. También parece algo extraño que el Predator necesite cualquier tipo de dispositivo de mano para ayudarlo a respirar, ya que se ha visto a otros Predators sin sus máscaras en la tierra durante periodos de tiempo más largos o incluso iguales sin este requisito. Una posible explicación es que el aparato no es en realidad una ayuda respiratoria, sino que administra algún tipo de ayuda estimulante o medicinal para mantener temporalmente en marcha al Predator debido a las numerosas heridas de bala que había recibido en el torso. También es posible que, si bien la atmósfera de la tierra en sí misma no es dañina para el Predator, la contaminación inherente en el aire de una área urbana sí que podría serlo. Durante la producción de Predator 2, el equipo de efectos especiales se dio cuenta rápidamente de que sería imposible construir un accesorio que pudiera extenderse desde la posición completamente retraída del combistique hasta su posición completamente extendida, ya que el cambio de longitud entre los dos era simplemente demasiado grande. Como resultado se construyeron dos lanzas de apoyo, una que podía extender la primera sección telescópica a cada lado y otra segunda con esas secciones ya extendidas y fijadas en su lugar, que luego podrían extender las secciones finales a la longitud total del arma. El cambio entre los dos accesorios de la película se enmascaró mediante un corte inteligente o haciendo que la lanza saliera del encuadre para que un miembro del equipo pudiera entregarle a Kevin Peter Hall el otro accesorio mientras el combistique estaba en funcionamiento, fuera de la vista de la audiencia. La nave espacial parecía estar allí como una especie de cuartel general para los Predator. Aparte de cazar, no se da ninguna explicación sobre su presencia. Los espectadores han sugerido que 1. Cada depredador fue enviado a cazar. Todos salen a cazar en varios lugares al mismo tiempo o en periodos de tiempo reducidos para minimizar la posibilidad de ser descubiertos. Una vez que se completa su búsqueda, regresan a la serie y regresan al espacio. El depredador de esta película fue simplemente el último en completar su caza. 2. La nave estaba allí para recoger al depredador antes de que se completara su búsqueda porque no estaba siguiendo el ritual y estaba siendo muy poco sigiloso. 3. El personaje de Servitor Haungan en el videojuego Predator Conquer Jungle también se le conoce como King Willy. Probablemente como un homenaje a que ambos personajes comparten roles similares siendo los líderes espirituales de los juegos criminales jamaicanos. 4. El Smart Disc o el disco inteligente fue diseñado y creado por Stan Winston Studio. El diseñador conceptual de este estudio, Mark Krashmark Crerty, dibujó algunos bocetos del disco que ilustran cómo agarrarlo. Stan Winston Studio construyó varios discos desde versiones heroicas que se abrían y se iluminaban hasta versiones de acrobacias mucho más simples. Las partes del servo aparentemente se usaron solo en los héroes ya que en la mayoría de los accesorios de acrobacias el papel no incluyen el hardware de metal necesario para montarlos. 5. La Net Gun es algo similar en principio a los rifles Taserweb utilizados por el personal humano para restringir de manera no fatal a los xenomorfos y otros objetivos en la base Charon en la serie de cómics Aliens Rogue. La escopeta que usa Mike Harrigan y dispara al Predator al final del matadero es una Benelini M1 Super 90 Entry de calibre 12 semi-automática con un cañón recortado, culata extraída, empuñadura de pistola y visión láser. Esta escopeta había sido anteriormente el arma principal que portaba el personaje principal en la breve serie de televisión protagonizada por Sam Jones de Highwayman. La distintiva microuci niquelada utilizada por El Scorpio en el tiroteo inicial apareció en varias películas de acción de los 80 y los 90, incluidas Running Man y Total Recall, ambas protagonizadas por Arnold Schwarzenegger, que casualmente, ya sabéis, fue el prota de la primera Predator. La pistola de Mike es de cromo cepillado, 357, una Magnum con cámara Desert Eagle Mark VII con mira láser. La pistola de Leona es una Sig Sauer P226 con mira láserime y la pistola de Dani es una Smith & Wesson 4506 con accesorio de luz de arma. Jerry lleva una variante de níquel Sig Sauer P226 con una mira de láser negra. En el guión original la escena del sacrificio en el ático del narcotraficante colombiano Ramón Vega era muy diferente. El guión muestra que los jamaicanos todavía atacan en lugar de Vega, pero antes de que puedan matarlo. El depredador ataca y acaba con el vudú. Ramón Vega es testigo de que todo esto sucede cuando el depredador lo perdona ya que está desarmado y por lo tanto Keyes lo usa más tarde para obtener información sobre el Predator. En el guión final del tiroteo lo cambian para que Vega sea asesinado mientras su novia es testigo de cómo el depredador mata a todos en el ático y por lo tanto Keyes y sus agentes la utilizan para recopilar información sobre el depredador. Recuerdo estar en la parte superior de un edificio de 13 pisos con Kevin Peter Hall y su doble de acción un día cuando estábamos filmando Predator 2, recordaba Shane Maham. Simplemente atado al borde del edificio, colgado allí durante un largo tiempo, mucho tiempo. Ese es el tipo de cosas que no son muy divertidas cuando lo estás pasando, pero que es genial mirar hacia atrás como una experiencia. Hacer el trabajo de las criaturas siempre es más fácil en el escenario, agregó John Rosengrant. En el ambiente controlado un estudio, pero por otro lado, filmar en el lugar es más una aventura. Para la decapitación del sacerdote vudú y líder de una pandilla jameicana, King Willy, los artistas de Stan Winston Studios crearon una cabeza cortada totalmente realista con una foto de referencia de Calvin Lockhart. El equipo de Stan Winston creó varios cráneos extraterrestres para la sala de trofeos Predator. La mayoría de ellas, especies exóticas sin nombre, surgieron de la imaginación de los artistas de Stan Winston Studio. Sin embargo, en un divertido guiño al cómic de Dark Horse Alien vs Predator, John Rosengrant y Shane Maham decidieron incluir un cráneo de Alien Warrior en la vitrina de trofeos del depredador. Este cráneo fue esculpido por Kevin Hudson y fue la semilla de lo que vendría después Alien vs Predator. Dos personajes de cómics de Predator parecen ser referencias claras o al menos homenajes a Keyes. Los agentes especiales Blondie de Predator Race War y Claude Ludermilk de Predator Bad Blood. Ambos pueden o no ser la misma persona. Ambos personajes son, como Keyes, caucásicos y os impecablemente vestidos con traje. Agentes especiales egoístas y ligeramente locos por el poder que lideran un grupo de trabajo secreto del gobierno que caza a depredadores. Cuando el personaje de Gary Bussy salta para atacar al depredador, Gita adivina quién ha vuelto. Este es un guiño a la frase de Arnold Schwarzenegger de Terminator, I'll be back. En un momento dado, mientras sigue a Harrington y a Albert Willing, podemos ver al depredador que está posado o encima de un grotesco. La gárgola, el grotesco es un duplicado de las águilas de acero inoxidable que adornan el edificio Chrysler en la ciudad de Nueva York. Espera, espera un momento. ¿No sabes lo que es un grotesco? Vale, quizás si te digo el término gárgola te suena más, pero hay que diferenciar lo que es una gárgola de lo que es un grotesco. La gárgola es un desagüe generalmente esculpido en la forma de un animal o un demonio que se conecta a un canal con el fin de expulsar las aguas lluvias y un grotesco es un tallado, usualmente un demonio, dragón o una figura mitad animal, mitad humano, y que no tiene ningún propósito utilitario, sino que el de mera ornamentación. Las gárgolas se pueden agrupar en diversos grupos de acuerdo a su forma. Hay gárgolas con forma de animal y gárgolas humanas y gárgolas híbridas. En este caso el predator está subido en un grotesco, pero si preferís llamarlo gárgola para identificarlo mejor, adelante. Cuando el depredador acecha a Harrigan en el cementerio, se encuentra con un niño con una ametralladora de juguete y no lo mata. Cuando el depredador se entera de que la ametralladora de juguete es falsa y deja vivir al niño. Se sabe que el predator mata a aquellos que están armados con armas. Si el niño hubiese estado armado con una ametralladora real, es posible que el depredador si lo hubiese matado. Aunque el hecho de que sea un niño podría haberlo disuadido, ya que en principio tampoco mata niños. El apellido del personaje de Danny es Archuleta. Tom Archuleta fue el segundo asistente de dirección de esta película y de Predator. En los cómics y novelas, la especie alienígena se conoce como Jauja o Isk-Ku-Ten en algunos casos. En el borrador inicial del guión, Dutch de la película original estaba listo para regresar e iba a liderar un equipo para cazar al predator que existe en Los Ángeles. Habría dado como resultado que Schwarzenegger y Danny Glover compartieran el título protagónico en esta película. A Arnold Schwarzenegger no le gustó el guión, ya que entre otras cosas, su personaje se convertía más en una especie de villano que en un héroe. Así que, además de la pasta, se negó a regresar por esto. Dutch fue reemplazado por Peter Keyes. De todas las secuelas y spin-off de Predator, Predator 2 es la única secuela numerada, ya que el resto se llama AVP, Alien vs Predator, Alien vs Predator Requiem, Predators y The Predator. El fracaso crítico y financiero de la película disuadió a 20th Century Fox de continuar con la franquicia y se suspendió, para centrarse en su lugar en una posible película cruzada de Alien vs Predator que permaneció en el infierno del desarrollo durante muchos años. El coche de Harrigan es un Chevrolet Caprice de 1987. La furgoneta de noticias de Tony Pop es una Ford Econoline del 75. El nombre del Predator, Borg, proviene de su armadura, que tiene una apariencia cibernética. Es probable que sea una referencia a los Borg, una raza cibor extraterrestre de la franquicia Star Trek. Un modelo del Predator, Borg, fue lanzado bajo el nombre de The Lost Predator. Sin embargo, este título es un nombre muy poco apropiado, ya que el término, Lost Predator, se aplicó generalmente a todos los miembros del grupo de caza visto en la segunda película, es decir, esta, sin incluir al City Hunter, claro. Cuando los trajes utilizados, pues se perdieron, como hemos dicho antes. Fue la segunda colaboración entre Gary Bussey y Adam Baldwin, siendo la primera DC Cap de los años 80. El actor que interpreta al Capitán Bill Grimm de LAPD es Ken McCourt. Esta es una referencia a Adam 12 del año 1968, en la que McCourt interpretó al oficial de policía de LAPD Jim Reed. Se hace una referencia a la película de terror ciencia ficción del 80, titulada Without Warning, sin advertencia, durante un comentario de esta película. Se menciona brevemente en el momento en el que el Predator City Hunter usa el disco inteligente. Había una semejanza con la elección de arma de su predecesor. Solo sus discos se hicieron como armas orgánicas vivientes. Los discos vivientes también podrían brillar en la oscuridad de manera similar al disco de filo cortante del City Hunter. Unos segundos después de que se quita la máscara, puede ver las fosas nasales del City Hunter abriéndose y cerrándose porque se está adaptando para respirar el aire sin filtrar. Más tarde también podemos verlo usando algún tipo de dispositivo de respiración para adaptarse aún más a la ley de la Tierra. La canción Soul to Bleach de Carfax Abbey muestra algunos sonidos desde el punto de vista del Predator. Específicamente Mike Radar Seguro, tómatelo con calma aquí mismo. Si bien gran parte de Predator se filmó en remotas selvas mexicanas, Predator 2 fue filmado en las calles de Los Ángeles. Sin embargo, los miembros del equipo pronto echaban de menos las ubicaciones de la jungla. El primer sencillo y vídeo de Sister Soulja, la solución final, el regreso de la esclavitud en efecto, muestra el diálogo de la primera escena. Ilustrar conceptos para Predator 2 fue el primer trabajo asignado a Mark Crash McCrary, un músico y recién graduado del Art Center de Empasadena que desempeñaría un papel crucial en Stan Winston Studios durante varios años. Cuando pareció que sus aspiraciones de Rock and Roll no iban a dar resultado, McCrary decidió ganarse la vida como artista, pero no de la manera tradicional. El machete utilizado por Jerry luchando contra el extraterrestre en el metro es el mismo que los utilizados por Dutch y su equipo en Predator. Bill Paxton y Lance Herrickson son los únicos actores que han sido asesinados por un Alien, un Depredador y un Terminator en la pantalla. Keyes comparten notablemente su inicial del segundo nombre con otro agente gubernamental corporativo antagonista, Carter J. Burke de Aliens. Varios años después del estreno de la película, el hijo de Gary Bussey, Jake, interpretó a Ice Levy en Starship Troopers. Esta película estaba basada en el libro de Robert Heinlein y trata sobre marines espaciales que luchan contra criaturas alienígenas mortales parecidas a insectos. De hecho, un crítico describió esa película como los aliens de los 90. El número de placa del detective Archuleta es 1802. El número de cola del helicóptero utilizado por Keyes es N500NM. La escena de apertura, el gran tiroteo, se firmó en la misma calle que una escena de la película Taking Car of Business. Durante el final, cuando el Elder Predator le entrega a Danny Glover el arma que data de 1715, Jim Thomas y John Thomas habían concebido una idea para una posible película de Predator que habría tenido lugar en el pasado, donde no había armas modernas disponibles para combatirlos, muy parecido al final del Predator original. Aunque las secuelas Predator 2010 y The Predator 2018 tuvieron lugar en el futuro, se hicieron varias películas cortas de fans que se situaron en un pasado lejano, como Predator Dark Age durante las cruzadas y Predator Celtic Days, que de hecho tuvo lugar en el siglo XVIII y explicó un posible origen del arma. La escritura de la pistola de chispa antigua, que uno de los Predators le da a Harrigan al final, dice Rafael Adolini, 1715. Un cómic posterior de Dark Horse cuenta la historia de este personaje, convirtiéndolo en un pirata que desapareció junto con su tripulación en el Triángulo de las Bermudas en 1718. Este también fue el tema de un posible guión secuela escrito a mediados de los 90 que no se usó, cuando 20th Century Fox decidió seguir adelante con el crossover Alien vs Predator y las secuelas de Predator se quedaron paradas. Para la secuencia en la que el rey Willy se encuentra su muerte a manos del Predator en el callejón, se usaron ventiladores de viento y agua para simular al Predator caminando en el agua antes de que finalmente se vea durante una toma rápida, ya que su imagen se refleja en el agua. Además de una subtrama que involucra el hembradazo de Leona que hemos comentado antes, las siguientes escenas fueron eliminadas del corte final de la película. La secuencia de persecución, donde Danny Glover rastrea al Predator hasta el distrito del matadero, era mucho más larga. Había sangre y mutilaciones en todos los asesinatos que cometía el Predator, incluido el de Bill Paxton en el túnel. Cuando Danny Glover le dispara al Predator en la secuencia del matadero, Kevin Peter Hall tenía paquetes de sangre llenos del fluido de luminiscente de una barra luminosa, mezclada con la gelatina K y adherida a su cuerpo para crear así la sangre verde brillante. La escena en la que el depredador ataca el metro se rodó en un enorme escenario de sonido de Fox. Las tomas en las que el tren se está moviendo en realidad se tomaron en Oakland, California, con trenes subterráneos reales funcionando. Como en Predator 1987, la escena final de Predator 2 también es un helicóptero que se aleja de la cámara. La investigación de Predator realizada por Peter Kellis en esta película aparentemente continúa después de su muerte por su hijo, Jake Bussey en la secuela de Predator. Gary y Jake también son padre e hijo en Navidad Real. Con las franquicias de Alien y Predator cruzándose en AVP, se podría argumentar legítimamente que el personaje de Bill Paxton en esta película es un antepasado de su personaje en Aliens, ambientado muchas décadas después en el mismo universo narrativo combinado. Ambos personajes comparten una lengua rápida y una tendencia a fanfarronear, pero también un valor excepcional frente a la muerte. Sin embargo, con el lanzamiento de Prometheus como precuela de Alien, AVP ya no se consideraba canon dentro de la franquicia de Alien y es probable que los universos Alien-Predator tampoco se compartan, aunque bueno, esto es a gusto realmente. Las películas futuras de Predator también ignoraron a AVP y optaron por no reconocer esas películas en los eventos de las secuelas. Esta película se establece siete años antes de Alien vs Predator y Alien vs Predator Requiem. Leona explica que Jerry Lambert es un lobo solitario con reputación de imprudencia que hace que maten a sus socios. Sus acciones lo matan y Leona sobrevive. Se firmó y eliminó una escena que el reportero de Hardcore Tony Popp y su equipo de cámara filman en el funeral de Danny e intentan entrevistar a Harrigan, quien se va, y el sargento ataca a Popp y se marcha con Harrigan. El hecho de que aparezcan varios depredadores al final de la película se filtró antes del estreno de la misma, pero el director Stephen Hawkins mintió y lo negó retundamente en una entrevista con la revista Starlock. La nave especial Predator tarda 35 segundos en despegar hacia el espacio exterior. Harrigan logra escapar de la nave espacial Predator 15 segundos antes de despegar. Predator, Predator 2 y Predators terminan con solo el héroe masculino principal y una mujer latina sobreviviendo entre los personajes principales. The Predator, del 2018, termina con el héroe masculino y una mujer vietnamita sobreviviendo. Y hasta aquí llegamos hoy, estas son las curiosidades de la segunda película de Predator, Predator 2. Ahora, como siempre, me dejáis en comentarios lo que opináis sobre esta película y sobre todas las curiosidades que hemos dicho. Este vídeo es un poquito más cortito que el de la 1, hay menos curiosidades que en el de la 1, pero, oye, ahí está bastante bien. Ya sabéis que la semana que viene, si me da tiempo, continuaremos con la siguiente entrega de la saga, que es Predators del año 2010, si no recuerdo mal. Por lo demás, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Recordad que si comentáis podéis llevaros un saludo. Nos vemos en el próximo. Le like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atentos a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.